...una papeleta difícil porque no es nada sencillo romper el hielo, aunque aquí como estamos en Tremigo, pues prácticamente no pasa nada, ¿verdad? Por ponerse aquí delante del escenario y delante de todos ustedes en este escenario y, como digo, romper el hielo con este... con estas tres temas que nos han hecho con un baile estupendo, las duendecillas de Algeciras, de la Academia de Baile de Mercedes Alcalá. Bueno, pues una vez que ya nos hemos quitado los nervios de encima, que ya estamos más acomodados, que ya hemos saludado al vecino, al familiar de turno, llega uno de los platos fuertes de la noche. Ella es diplomada en ciencias empresariales, que le iba a decir, ¿verdad? Pues además de todo eso, ya la habíamos escuchado durante un montón de tiempo destacar en este mundo del artisteo en su barrio, que es La Bajadilla, que es la capital, como decimos los que somos de allí, y en 2000, mejor dicho, con 16 años, ya se puede decir que se estrenó en Onda Algeciras Televisión, la televisión de nuestra ciudad. Y después se dio a conocer, dio el pelotazo de su vida artística, en esa primera edición del programa que ha sido también todo un boom en esto de la Copla. Se llama Copla, el programa de Canal Sur Televisión, en 2007. Ya tiene varios discos, el último de ellos que acaba de salir, del horno prácticamente, que se llama Aventuras del Querer. Y yo sin más les voy a dejar con el arte, pero arte, arte de verdad, de Maite Moreno. Hola. ¡Gracias! 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 Capote de grana y oro, alegre como una rosa, que te abría ante el toro igual que una mariposa. Capote de valentía, de su vergüenza torera, que su cuerpo te enseñía lo mismo que una bandera. Como reliquia y tesoro, te llevo en el alma mía, hay capote de grana y oro. ¡Gracias! ¡Gracias! Muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, pues buena noche a todos. ¿Estás cerjito, no? Bueno, pues buena noche y bienvenido a este espectáculo. Buenas noches, papas. Buenas noches. Como decía, bienvenidos de verdad a este espectáculo que muy amablemente hemos organizado todo y desinteresadamente, ¿no? Pues Antonio, Andrés, no sé, me pierdo si os digo tantos nombres, ¿no? Pues como decía, espero que lo paséis bien, que este espectáculo esté a la altura de lo que ustedes esperáis hoy. Bueno, yo voy a poner mi granito de arenado, contigo, pero vamos a intentar que sea lo mejor posible. Muchas gracias a las autoridades que están también por aquí con nosotros hoy, gracias por vuestra presencia aquí, bueno, he seleccionado estos temitas que sé que a todos vosotros que sois amantes de la copla, pues os van a gustar. Así que bueno, este paso doble, ¿no?, que acabo de cantar, que es un homenaje a la muerte de Manolete, ¿no? Ya estoy segura de que todos lo conocéis y os ha sonado bastante, así que vamos a continuar con un tema que poco alerzo, bonita reina, y bueno, como la copla habla del amor, ¿no?, del amor, del querer, del desamor, pues bueno, esta copla le vino mucho al pelo más bonita reina porque hasta muy mayor no consiguió ella encontrar el amor, pero lo encontró en el último minuto. ¡Gracias! 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 Yo andaba navegando por los treinta sin el amor que tanto deseaba y entre mis labios, triste y macilenta, una rosa sin tallo se quemaba, con desesperación buscaba, buscaba, buscaba dueño y soñaba la cárcel de unos brazos, de unos brazos, pero me despertaba de mis sueños, de mis sueños, con el alma sin voz, eché a pedazos, eché a pedazos. ¡Gracias! ¡Gracias! Y de pronto, y de pronto, en el último minuto, a punto, ay, a punto de vestir de negro absoluto, debe llegar feliz un mediodía, y el otoño sin rosas de mi espera, se convirtió en floría primavera, cuando se unió tu boca con la mía. Tu boca con la mía. Tu boca con la mía Tu boca con la mía Ay, con la mía Y tu beso Y tu beso En el último minuto En rosa y en rosa Convirtió mi negro luto Y mi canción de pena en alegría Y por eso mil veces yo bendigo El día que me encontré contigo Y que se unió